Trata de no ser falsa, busca ser sincera siempre Quizá antes de recibir lo que puedes ofrecerme Lástima que con tu gracia y con esa linda pancha Te quieres hacer la zapa y actúes como una pancha ¿Cómo está amigo del Castillo? Le habla Jorge Borges Amigo, lo escuchamos Acá usted ha engrampado con precisión el cálculo electoral Pero primero quiero saludar a Radio Moderna y a su espacio Segundo, quiero saludar al señor Mekler A pesar de que conozco a la familia Humala Veo que él es el único que defiende con precisión matemática Todo aquello que está mal hecho Y cuando hay algo bueno, también lo resalta Señor Mekler, lo saluda Jorge Borges Bueno, al punto Acá son narcotraficantes los que protegen sus negocios Protegen sus millones de dólares que están incrustados Dentro de los partidos políticos, Fuerza Armada Política y etc. Para defender la cocaína Abastecida con insumos de Petro Perú No hay control en la carretera Son libres los pases Naturalmente defendidos por gente A mi cálculo y a mi especulación Por ejércitos criminales armados Del propio narcotráfico Utilizados por los políticos con el afán de quedarse Probablemente gente que eliminó del servicio de inteligencia O servicios de imbéciles nacionales en el año 2000 con Fujimori y Montesinos Despedidos a Andrés para que no haya testigos Sueltos posteriormente algunos por el Poder Judicial Como Oscar López Meneses Que es el que dirige a la Universidad San Martín Donde se manejaba la masa gris de todo esto Correcto Ahí está metido el general Víctor Marca Villanueva Mantilla Que pueden estar dirigiendo estos teatros macabros Con muertes de niños soldados no preparados Porque no respeden las agresiones oportunamente No tienen Saben que no hay un plan Hay un plan de carrera electoral Para el 2011 Y lo que usted ha dicho es una gran realidad Dejar cómplices en la mafia Para así no ir a las cárceles Y pagar todos los robos y crímenes cometidos Muy amable Correcto Muy bien Don Isaac Mekler no se va todavía No se va Él no se corre Siempre da la cara Perú vamos Perú vamos Perú Continúa su programa Yo sí opino Jaime del Castillo con ustedes Y con nosotros Un importante congresista Isaac Mekler Que está en las más importantes comisiones Está en justicia Está en relaciones exteriores Está en seguridad social Es decir El hombre está en el área chica Ollanta Ollanta Isaac llévalo como asesor Yo sé Ollanta Que si tú lo llevas Isaac como asesor tuyo Las cosas van a cambiar Porque los que tienes ahí Correo Ni ese caldo y gallina Que ha invitado Nancy Obregón Les invito yo Hasta Te has pronunciado Muy bien Te has pronunciado muy bien Me parece Salió en el diario Correo Que Nancy Obregón Debe Dejarse investigar En pocas palabras Eso es lo que has dicho Y me parece correcto La noticia rebotó Por todos lados Inclusive Carlin Le sacó una caricatura Muy importante ¿No es cierto? Pero no crees tú Isaac Que lo mejor sería Que tanto esa mal partida Que sabemos que se pasea Va de shopping ¿No? Con Wilber Bendezú Sabemos de eso ¿No es cierto? Cuando viaja por el parlamento Por los viajes oficiales Por el parlamento antino ¿No? Conocemos de eso Y que ni siquiera va A las reuniones oficiales De la CAN Ojalá que esto sea desmentido Esa mal partida Una leída Donde que la hoja de coca Está aquí Y a medio milímetro Está la cocaína O sea A veces ni percibes uno y otro Y esto puede traer problemas Serios Nancy reconoce Que es una cultivadora Cosechadora De hoja de coca ¿Cómo no? Como un cultivo tradicional Y digamos La hojita La hojita La hojita Hasta la hojita nomás llega Dice ella Así es Y yo tengo que creerle Ahora Lo que yo sí digo Y lo repito Aunque mi partido Ha causado una molestia Es que ella debe Presentarse al Poder Judicial Levantar si es necesario Su fuero parlamentario Para ser investigada Nadie puede acusarla Todos somos inocentes Hasta que se pruebe Lo contrario Pero dejar al partido En libertad Digamos De que ella Estaba por un tiempo Fuera del partido Mientras sea investigada Pero el partido Entendido distinto Y cree que ser solidarios Es estar con ella Hasta el final Si estamos con ella Hasta el final Pero que el Poder Judicial Puede hacer su trabajo Sin interferencias Políticas O congresales O nada O sea yo creo Que hay que diferenciar En el Perú Se ha mal entendido Desde hace un tiempo El espíritu del cuerpo Creen que el espíritu del cuerpo Es defender todo Arracatable Arracatable Como el alanismo O sea defienden Aunque sea sin argumento Pero hay que defender Acuérdate como si era Un espíritu del cuerpo Con Tula Benita Que la tuvieron ahí Un año casi defendiéndola Hasta que podemos Por fin sacarla Eso no es espíritu del cuerpo Eso es un error Eso es un daño Que es un maltrato Al parlamento O al partido O a lo que sea Que vaya Que demuestre su inocencia Donde debe ser Entonces Otra cosa Hemos visto esta semana Sacar la garra Al jujimorismo Ya están ellos Ya Carlos Raffo Lo veo en Twitter ¿No? Carlos Raffo Le han metido su patada En su puñete En Twitter Los amigos tuiteros Mi saludo para todos Los amigos tuiteros Y hablando de tuiteros ¿Qué pasó con Rosario Sacieta? Y supuestamente La señora Ley Habría humillado Con violencia A su empleada ¿No es cierto? Tan fuertemente Que le provocó Hemorragia vaginal Y se fue la mujer A la clínica internada Y eso no es menstruación Hasta donde sabemos ¿Qué pasó ahí? Bueno Hoy entiendo Que va a salir Un programa de televisión A responder Y esperemos que aclare Pero además también Deberá aclarar Ante la comisión de ética Porque de que tiene Carácter fuerte Lo tiene Sí, sin duda Pero además Es una defensora de la mujer Así es Sí, pero cuando tú sabes Sube la adrenalina Al cerebro ¿No? ¡Eso te da una pata neta! Yo soy defensor de mi hijo Y me puede subir La adrenalina a 5 mil Y jamás le haría nada A mi hijo O sea, porque No tiene nada que ver No tiene controles Uno es un ser humano A diferencia de un animal ¿No? Eso es lo que nos diferencia O sea, es tu palabra La debe escuchar Mulder y sacienta Está bueno Pero este Yo creo que Ella tiene que ir A la comisión de ética Y explicar claramente ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó con la defensora De la mujer? De la mujer ¡Señora Ley! ¿Qué pasó? O sea, realmente Muy bien Ojalá que sea falso La sorpresa que uno Se lleva en la vida Congresal es impresionante Es impresionante Por eso te digo Tú vives ahí En un Como Digamos Expuesto siempre A las novedades No, realmente Es un argumentaje La única lamentación Es que no te aburres Porque cada día No te aburres Exactamente Hay algo nuevo Por eso le dicen circo ¿No? ¿Y qué le pasó A Johnny Lescano? ¿No? Johnny Lescano Tan tranquilo Prácticamente Un poco más Y se agarra Puñetazo Con Mulder ¿Qué pasó ahí? Es que tocaron El tema de Puno ¿No? Y después Puno Para él es muy sensible Yo incluso Dije una frase Que a él no le gustó Con respecto a la diablada No me referiría A que la diablada Es una cosa menor Sino que el Perú y Bolivia Deben buscar cosas Que los unan Exacto Y no que los separen Como la diablada O sea Puede ser como ejemplo La diablada Que nos estaban separando Siendo un tema Que debería unirnos La diablada es común Así es No buscar Todo el altiplano Así es Todo el altiplano El equipo también Por eso No buscar exactamente La calle La casa La dirección El piso Donde nació la diablada ¿Qué importa eso? Es de todos Es igual como el judaísmo ¿No? Por eso De todas partes del mundo De tanto del mundo Vivo negro Sin duda De chinos De otro lado Claro No solamente ojos azules En tal sitio Mira Tanto es así Que el monte Sinaí Donde Moisés recibió Las tablas de la ley Nadie sabe donde existe Exacto Y es a propósito Para que nadie se siente El dueño Del territorio Y diga Esto es mío Y nadie más No Correcto Igual debería ser Como estos temas culturales Que la cultura Es universal hoy en día Correcto Está Isaac Está Rolando Sosa Tenemos una llamada Nombre y distrito Amigo por favor Elma María del tronco Caramba Saludos a Vía María Y a Lima Sur Donde trabajé durante mucho tiempo En Radio Enterio Vía Saludos amigos Su opinión Bueno Más que una opinión Quisiera hacer una pregunta Con el fiesto ¿Cómo no? Primero saludarlo Porque Tiene los principios Ahí firmes Y se convirtió Con el pueblo Al llegar al partido Nacionalista Y hasta ahora No le ha hablado Darlo por ese aspecto La pregunta que quiero hacerle Es Miren Nosotros Los pobladores Vemos que los funcionarios Públicos Cometen una serie De mitos ¿No? Llámese O Nepotismo O Corosión O Nacionario Y esas cosas Y nosotros Quisiéramos saber Que el comercista No puede Presionar un proyecto de ley Para que todos Los delitos Que cometan los funcionarios Públicos Sea una tona drástica De cárcel De 25 años Sin beneficios Penitenciarios Porque verdaderamente Nosotros ya estamos Cansados Ya Los funcionarios Públicos Comestan delitos Y solamente Tienen Dos años Cuatro años Y Y se van a su casa Con los beneficios Y encima Llevan Las VED Llevan A estos videos El problema Es que yo soy Totalmente de acuerdo Hay que aumentar Las penas Incluso hacerlas Imprescriptibles Pero ¿Cuántos funcionarios Públicos Hacen presos? Estás en la Comisión De Justicia En la Gran Comunicidad Claro Hay que hacerlo Yo estoy de acuerdo En aumentar las penas Y hacerlas Imprescriptibles Y sin beneficios Pero el problema Es cuántos funcionarios Públicos Hacen presos Ni uno O sea ¿Cuántos Genaro Matute Que es ahora El ícono Anticorrupción De Javier ¿Cuántos Genaro Matute Envió presos Por corrupción? Así es Estuvo 5 años Hacado Ha salido suelto Porque hay que decirlo así Suelto Bueno A decir ¿Por qué el presidente No firma mi resolución? Ya Yo quiero ser El ícono Anticorrupción De Javier De Javier De Javier De Contralor ¿A quién metió precio? Preso ¿A quién? Entonces Más bien hubo precios Creo Entonces ¿Qué ganamos Aumentando las penas Si finalmente Ni el Poder Judicial Ni el gobierno Ni nadie Funciona No funciona